Y nos pasamos a otro que tiene que ver con la política, que tiene que ver con las candidaturas. Ustedes lo conocen muy bien a Fernando Burlando porque es un penalista no solo exitoso, sino muy mediático. Pero parece que ahora García Moritán, que está compitiendo por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le ofreció, si llega a ser electo, pasadas todas las instancias de la paz a las elecciones, etc., ser su Ministro de Justicia. Ahora, parece que Burlando dijo que sí, según se viralizó, y me lo va a poder confirmar en vivo y en directo. Fernando Burlando, María Eugenia, saluda, buenas tardes y gracias por atenderme. María Eugenia, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va, todo bien? Todo muy bien. Pues entonces finalmente incursionamos en la política, porque primero ibas a ser candidato a gobernador de la provincia, pero no fue. Con mediciones que realmente eran muy seductoras para mí. Y entonces, perdón, ¿por qué te bajaste de eso? No solamente depende de la medición. Cuando uno trata de hacer política, el inicio, el principio, el anonimato, se tiene que aferrar a estructuras. Y bueno, en este caso necesitamos realmente muchas estructuras para competir en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Igual, o sea, las encuestas están todas disponibles porque las han hecho, no las han hecho burlando, sino que las hacían, lo que yo digo, a la política de fracaso. Esa política que nos dio resultados en varias décadas y están ahí para que todos la puedan ver. O sea, no fue ilusión de burlando. Total. De todas maneras, realmente me afectó. Yo no quedé cómodo con esto de bajarme la candidatura. Y bueno, cuando Roberto me convoca, hacemos una reunión, charla un poco de sus proyectos y cuál era su idea. Yo conociéndolo, aparte, personalmente, por otras cuestiones que tienen que ver con los lazos de la amistad. Bueno, me pareció realmente una distinción. Así que le dije que sí, que le iba a acompañar. Claramente te picó el bicho de la política. Si no es como candidato a obrador, que por ahí era muy grande para empezar, está bueno ser ministro de Seguridad. Según García Moritán te queda chico el cargo, pero bueno, por algo se empieza. Mira, yo creo que hay que arrancar y hay que estar presente en la idea de bajarme. A mí me anulaba aunque sea, por lo menos, mi voz de crítica a todo lo que nos está pasando en la Argentina, en la provincia, en las provincias y también aquí en la ciudad. Entonces, esto de alguna manera es como un renacer, por lo menos desde ese punto de vista. Creo que hay mucha mentira en la política y que, sobre todo, los ciudadanos tenemos que sacarnos toda esa escenografía que nos pintan que realmente le ha hecho mucho daño a la Argentina. Mucha de la política actual es la que ha generado el derrotero final de la Argentina y así estamos donde estamos realmente. Bueno, por algo habrás visto la cantidad de ausentismo que se está viendo en las primeras elecciones de este año y aparentemente va a ser cada vez mayor porque el desencanto, esto me parece que lo tienen que escuchar tanto opositores como el propio gobierno, el desencanto es por todos, tampoco se ve una opción. Bueno, eso le conviene a la política. O sea, realmente lo que no le conviene a la política es que participemos todos. Bueno, claro. Nosotros cuando en la provincia decíamos, bueno, acá debería participar. Tienen un lugar, un espacio donde cualquiera que quiera intervenir y participar de la política, acá... Hola. Hola. Estamos y traccionamos para que, en definitiva, en cualquier lugar y desde cualquier lugar, la gente participa, participen porque era la única forma de, como digo yo, de depurar esta democracia, ¿no? De depurar la política. O sea, reitero, es toda la política que nosotros vemos es la política del fracaso. Nos han traído hasta este lugar después de más de 40 años de democracia y no nos dieron respuesta esta política del fracaso ni en educación, ni en seguridad, ni en el bolsillo de la gente, ni en soluciones para la inflación, ni en soluciones para lo que... ...en las necesidades básicas que necesitan los ciudadanos argentinos. Entonces, es feo, es feo, es angustiante ver la falta de preparación de los candidatos, porque muchos han ganado y muchos han perdido después. Y ninguno se ha preocupado por algo tan básico como la preparación. Lo que uno nota es eso, a mí me tocó hablar con todos y realmente volvía a veces destruido a mi casa porque decía, yo no puedo creer que estemos dejándole el destino y la administración de otros países a personas que no saben redactar una oración. O sea, así estamos. Y por eso estamos como estamos, lamentablemente. Es lo que digo, que cuando está el ojo y la lupa de los medios de comunicación y los comunicadores, las causas avanzan. Otra lamentable realidad de la Argentina. Porque yo te lo puedo dar, o sea... Vos lo sabés muy bien. Con nombre propio. Con nombre propio hay muchísimos casos que, bueno, que lamentablemente terminan, gracias a Dios, bien, porque están los medios interesados o porque a través de los medios uno está presente, pero ¿qué pasa con los demás? Totalmente. Fernando, me tengo que ir, pero te convoco para las próximas y poder hablar un poco más acerca de todos estos casos. Quería hablar de Roberto, aparte, que es uno de los hombres más brillantes de la Argentina. Por eso mismo, así lo hacemos mucho más largo. Te convoco para la próxima, ¿sí? Toma. Mil gracias por atenderme. Un beso enorme. Saludos. Era Fernando Burlando en tánden ahí con García Moritán. Y nos estamos yendo. Que tengan una gran semana. Próximo miércoles a las 15. No se olvide. Mucho más Punto de Impacto. Chau.